Música Buenas tardes a todas, a todos Me ha correspondido la difícil tarea de arrancar después de almuerzo Por esa razón trataré de hacer una presentación más bien ágil Y dejar aclaraciones, preguntas, si es que las hubiera para después, para más adelante Como lo mencionó Guillermo hace un momento Pues la invitación que nos hicieron a Transparencia por Colombia Es para hablar de uno de esos tres elementos Que desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas Pues nos parece que son fundamentales uno de esos cuatro que planteó Guillermo hace un momento Y en este caso, pues la revelación de información financiera Pero antes de que me reclamen De lo menos que voy a hablar es de información financiera Porque creo, y se los voy a explicar más adelante Voy a arrancar Muy rápidamente mencionando quiénes somos, por qué Pues quién soy, por qué estoy hablando aquí en este momento Cuáles creemos que son los mensajes clave de Transparencia y Rendición de Cuentas En las organizaciones sociales y en la inversión social privada Algunos elementos del contexto nacional actual, es decir, de Colombia Voy a pasar muy rápido porque ya se han mencionado algunas cosas En cuarto lugar, ahí sí voy a hablar de información financiera como clave para la legitimidad Y además, no solamente abordar ese tema de clave para la legitimidad Les voy a explicar por qué pienso yo y las organizaciones con las cuales he estado trabajando Que la información financiera es clave para la legitimidad Pero además vamos a dar como unas pistas de cuál es la información financiera Que se debería estar revelando como parte de la transparencia De un ejercicio de Transparencia y de Rendición de Cuentas de Organizaciones Sociales Y por último, creo que para hacer una buena transición con los colegas que me acompañarán en este panel Cómo se articula este tema de la revelación de estados financieros De divulgación de información financiera Con otros aspectos fundamentales de Transparencia y Rendición de Cuentas De Organizaciones Sociales e Inversión Social Privada Muy rápidamente, mi nombre es Andrés Hernández Ya con algunas personas nos conocemos, hemos podido hablar un poquito Soy el director del área de ciudadanía de Transparencia por Colombia Transparencia por Colombia es una organización creada en 1998 Y lo que busca Transparencia por Colombia Es liderar una lucha contra la corrupción desde la sociedad civil Asociada a acciones concretas que podamos desarrollar Tanto en el sector público, como en el sector privado Como en la ciudadanía Y uno de los aspectos fundamentales Y por los cuales hemos estado involucrados en este tema De Transparencia y Rendición de Cuentas de Sociedad Civil Es porque pensamos que lastimosamente La sociedad civil ha hecho parte de, como lo vimos en la mañana Situaciones cuestionables de corrupción, de falta de ética Pero que más allá de eso tenemos un rol muy proactivo que jugar En la construcción de integridad, en el fortalecimiento de transparencia De nuestra sociedad y de nuestra cultura Que es uno de esos elementos que hemos hablado bastante durante la mañana Transparencia por Colombia durante varios años ha participado en una iniciativa De ONGs, de organizaciones sociales que se llama ONGs por la transparencia Y lo que busca ONGs por la transparencia Es precisamente promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas Desde el sector social En respuesta a la responsabilidad ética que conlleva ejecutar recursos públicos O que están destinados al bien común Es decir, bien sea recursos privados o de cooperación internacional En general todo lo que estamos haciendo las organizaciones sociales Y me atrevo a involucrar la iniciativa social privada Pues está orientado al bien común Y en esa medida, pues como ya lo hemos visto durante la mañana Pues tiene un fundamento muy fuerte En estar vinculado con la rendición de cuentas Y bueno, y ambas Transparencia por Colombia y Viones por la Transparencia Pues han participado de la iniciativa regional Que Rosa Inés Ospina nos compartió esta mañana Que se llama Rendir Cuentas Y lo que les voy a presentar muy rápidamente Es una reflexión que hemos tenido durante los últimos cuatro meses Con el apoyo de varias de las organizaciones Que han hecho parte de esta iniciativa de ONGs por la transparencia Que ya tiene más o menos unos 8, 10 años Pero que luego de estar haciendo De estar promoviendo estándares de transparencia Y rendición de cuentas en organizaciones sociales De promover no solamente la rendición de cuentas De manera individual en una organización Sino también de manera colectiva Pues nos pareció muy importante repensar Reflexionar cuál es el rol De las organizaciones de la sociedad civil En este momento del país Y por qué la transparencia y la rendición de cuentas Pues sigue siendo válida Y sigue siendo vigente Y sigue siendo tan importante Y este trabajo muy apoyado por la corporación Ocasa Andrea Benavides que también nos acompaña acá Nos ha permitido como identificar estos tres mensajes claves Que están ahí Son muchas palabras Yo sé, solamente vean lo que está en Resaltado Si es que el nivel de cafeína todavía no No ha llegado a la sangre Primero, como organizaciones sociales Como inversión social privada Debemos responder a una demanda de información Por parte de beneficiarios, benefactores Y asociados Y es un punto en el cual a mí me gusta insistir Y es que la rendición de cuentas Pues también la tenemos que pensar En términos de a quién va dirigida Y por lo tanto cuando vamos a hablar De información financiera Y de estados financieros Pues tenemos que saber exactamente Qué tipo de información deberíamos entregarle Y a quién Pues al estado le estamos entregando Como organizaciones sociales Una información previamente definida Por las normas y las regulaciones Pero es muy probable que los beneficiarios De mi organización Pues cuando les entregue un estado financiero Muy probablemente no van a saber exactamente Qué es lo que hay detrás de ese estado financiero Pues en algunos casos En otros de repente sí Pero algo muy importante Como mensaje clave es Saber qué información le estoy transmitiendo A quién Y si mi objetivo como lo voy a plantear Dentro de un momento Es fortalecer mi legitimidad Entonces tengo que ser muy claro En qué tipo de información estoy dirigiendo Nuevamente A qué tipo de población En segundo lugar Como lo mencionaba Rosa Inés Ospina Esta mañana Al haber participado en este ejercicio Colectivo de Ones por la Transparencia Nos hemos dado cuenta Que hay un valor inmenso En hacer un ejercicio colectivo De rendición de cuentas Es decir No solamente yo como organización Ser capaz de transparentarme De rendir cuentas A mis distintos A las distintas partes interesadas En mis actividades Sino que lo pueda hacer Con mis pares Sobre todo con el objetivo De poder Primero intercambiar Experiencias Aprendizajes Aprendizajes Identificar vacíos Y sobre todo Tratar de fortalecernos Como conjunto Como gremio Digámoslo así Como sector Eso no solamente fortalece Mi acción Individual Organizacional Sino que también permite Posicionar Pues un sector Tan importante Como el sector social Como lo hemos visto A lo largo De toda la mañana Y más en un contexto Como el que vive Colombia En este momento Sobre el cual voy a hablar En un momento Y muchas veces Yo me pregunto Bueno, pero entonces ¿Cuál es el valor agregado Que tiene este tema De rendir cuentas? Si muchas veces Es tan cargado Y es tan pesado Llenar formatos Formularios, etc. ¿Hacia dónde Le debería estar yo Apuntando como organización? Y lo que hemos visto En esta reflexión Que les comento Que hemos hecho Durante los últimos 4 o 5 meses Es que hay 3 aspectos Fundamentales Que si bien Yo no podría Ligar en este momento De manera directa Como causa Efecto Si puedo decir Que son los elementos A los cuales Deberíamos apuntar Todos como organizaciones Que trabajamos Por el bien común Primero Traducir Transparencia Y rendición de cuentas Se traduce En el fortalecimiento De la legitimidad De mi organización Y mi sector Se traduce En un incremento De oportunidades De mi impacto Individual Y mi impacto Colectivo Digo incremento De oportunidades Y no impacto Directamente Yo si creo Que rendir cuentas Y ser transparentes Nos abre luces Nos abre caminos Nos abre guías Para ver Cómo puedo ser Cómo puedo tener Más impacto Cómo me puedo articular Más con los demás Cómo me puedo articular Más con políticas públicas Con otras organizaciones Que de repente Estén trabajando En el mismo sector En el cual yo estoy trabajando Y algo muy importante Es también Poder Fortalecer Mis perspectivas Hacia la sostenibilidad En un contexto Como el nacional Y de muchos países De América Latina En el que los recursos Orientados A la actividad Del tercer sector Son cada vez Más limitados Posicionarme Como una organización Legítima Posicionarme Como una organización Que tiene oportunidades De impacto Me ayuda También A fortalecer Mi posición Y mis oportunidades De ser sostenible En el tiempo Muy rápidamente Porque ya lo hemos mencionado Carolina Lo mencionó Varias de estas ideas En su intervención Inicial Algunos elementos Del contexto actual Para la labor De las organizaciones Sociales Y de la inversión Social privada Y ya casi voy a llegar Más a detalles De información financiera A lo que voy Con esta gráfica Es que lastimosamente En este momento Vemos que hay más Amenazas externas A la labor Que nosotros Como organizaciones Sociales Como fundaciones Como de repente Pues sector Tercer sector Estamos enfrentando Y que eso hace Que nuestra legitimidad Este siendo cuestionada Lo mencionamos Desde la mañana Las organizaciones Fundaciones No necesariamente Vistas de manera positiva Por todas las partes Interesadas Es cierto Que hay Organizaciones Sociales Participando En prácticas Indevidas De contratación Pública En esquemas De evasión Tributaria En una Limitada Visibilidad Especialmente A nivel Territorial Y por lo tanto De falta De información Y casi Opacidad De que es lo que Realmente están Aportando las organizaciones Al desarrollo Del país Otra pregunta Muy importante Quien está liderando En este momento La 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 regulación La búsqueda De estándares Para las organizaciones Sociales En materia De transparencia Y rendición De cuentas Lo estamos Haciendo Nosotros Como Tercer Sector O lo está Haciendo Alguien Más Alguna Entidad Pública Alguna Organización Iniciativa Internacional Quien está Quien está Llevándose Liderazgo Y cada vez Lastimosamente Como también Lo vimos En la sesión De retos Hay un exceso Una desarticulación Muchas veces En la demanda De rendición De cuentas Hacia Las organizaciones Sociales Y esto Pone sobre la mesa Unos cuestionamientos Muy grandes Como ustedes Ya lo escucharon A lo que voy Es que estos cuestionamientos Están poniendo En tela de juicio Nuestra legitimidad Como organizaciones Hay unas oportunidades Muy claras Ya las hemos repasado En términos De que cada vez Más la rendición De cuentas Y la transparencia Está siendo demandada Por muchos sectores Es algo casi Que inevitable Pero algo Muy importante Para mí Es que La rendición Social Pública De cuentas Es un escenario Propicio Para mandar Un mensaje Político Sobre lo que Hacen las organizaciones Sociales Y las iniciativas Sociales Privadas En el contexto Actual del país Y su utilidad Para la sociedad Y por ejemplo Cuando estamos hablando De un contexto En el cual El país Vuelve a soñar Con el fin del conflicto Con una construcción Más sólida de paz Pues cuál es el rol Que nosotros estamos jugando Y que podremos jugar En un escenario Del fin del conflicto Ese rol sin duda Creo que todos Lo podríamos sustentar Adecuadamente Pero cuando nuestra legitimidad Está en juego Muy probablemente Los argumentos Que estemos dando Van a ser cuestionados Por distintas partes Entonces Ese punto De legitimidad Es el que me lleva A hablar De la información Financiera Muchas veces Se escucha Bueno como lo mencionaba Antes Las organizaciones Sociales Hacen parte De esquemas De evasión De Regulación De contratación Pública O impuestos O las organizaciones Sociales Son un negocio Y las fundaciones Son un negocio Para el que entra Y se enriquece Bueno ¿Cómo vamos a Enfrentar Esos cuestionamientos? La respuesta Como es obvia Que pues les traemos Es a través De la transparencia Y la rendición De cuentas Pero entonces Ahí es cuando llegamos Al tema De la información Financiera Si Tenemos que Divulgar Información financiera Para fortalecer Nuestra legitimidad Necesitamos saber Quién Está aportando A qué Y con qué Propósitos Pero como les decía Antes La divulgación De información Financiera Empieza Pero va más allá De la divulgación De los estados Financieros De una organización Muchas veces Por ejemplo Es más importante Saber Qué porcentaje De contribución Tiene una fuente Específica A una organización Que saber Si tiene Cinco O diez O quince Fuentes De financiación A una organización Si de las quince Fuentes De financiamiento Yo tengo En este momento Tengo una Que ocupa El noventa Por ciento De mi acción Pues ya empiezo A tener ciertos Alertas En cuanto a Mi legitimidad O a mi Posible independencia Que si no logro Explicar De manera adecuada Pues me va a poner En problemas La iniciativa regional De la sociedad Civil Renda y cuentas Como lo explicaba Rosa Inés Esta mañana Ya ha desarrollado Unos estándares Muy interesantes Sobre cuál es La información financiera Que yo necesito Divulgar Esto para conectarlo También con la sesión Que tuvimos hace un momento Estándares Hay muchísimos Y yo creo que lo último Que nosotros Por lo menos En Colombia Deberíamos entrar A hacer Es como Una revisión De ver cuáles Son los estándares Que deberían aplicarse Y empezar A meternos En el tema De estándares Como tal Porque Hay una enorme Cantidad de información Disponible Y creo que más bien Lo que Debería ser relevante Es entrar A identificar A cuáles De esos Nos vamos a acoger Y en qué etapas Yo creo que una De las lecciones Más importantes De lo que hemos trabajado En ONGES Por la transparencia Es que esto No puede ser Una No estirarnos Al agua fría Y llevarnos El susto Y Que estemos Que no estemos Preparados Para la rendición De cuentas La idea es que Se puede hacer Un proceso gradual Un proceso A través del cual Yo estoy identificando Cuál es el valor agregado De la divulgación De la información Pero que también Me esté dando cuenta Que gradualmente Estoy fortaleciendo Mi legitimidad Entonces ¿Cuáles son esos elementos? Información clara Sobre cómo se gestionan Los recursos Al interior de la organización En primer lugar Segundo De dónde vienen Esos recursos Y tercero Cómo se gastan De nuevo No es solamente Mostrar un estado financiero Es la posibilidad De poder Abordar Esos tres elementos Que están ahí El objetivo fundamental Es lograr asociar Los recursos Que tiene una organización Con las acciones Que está desarrollando De nuevo Si yo me quedo Únicamente Con la publicación De mis estados financieros O la declaración De impuestos Que le entregué Al gobierno Pues de repente Eso no me está diciendo nada Y a mis beneficiarios Eso no les está diciendo nada Yo lo que quiero Es que realmente Se sepa Que con los recursos Que yo estoy Ejecutando Estoy generando Un cambio Estoy incrementando Las oportunidades De generar impacto Y esto me lleva A un aspecto fundamental Para la construcción De bienes públicos Que también es La posibilidad De presentarme Como una organización Independiente Veamos un poquito más De que información Presentar Fuentes de financiamiento Bien sea Privadas Públicas Nacionales Internacionales Propias Y que peso Tiene dentro De los ingresos Institucionales La manera Como se utilizan Esos recursos Se utilizan Para administración Y funcionamiento Hay que decirlo Las organizaciones Necesitamos Algún tipo De recurso Para administración Y funcionamiento Pero también Obviamente Que recursos Están llevando Para mis actividades Misionales Y que recursos Estoy pagando Al estado A manera de impuestos Y también Es muy importante Poder transmitir Que nivel De formalización De las cuentas Y auditorías Tiene mi organización Lo hablábamos Hace un rato Uno de los obstáculos Importantes Para la rendición De cuentas En organizaciones Sociales Es la capacidad Interna De nuevo Vamos paso a paso Una cosa Es tener un contador Y un sistema De contabilidad Pero otra cosa También es tener Unas políticas De cómo se maneja El dinero Internamente Entonces la idea Es poder Progresivamente Avanzar Hacia ese tipo De información Y hacia ese tipo De estándares Para terminar Quiero dejar Dos mensajes Que me parecen Claves Este tema De divulgación De información Financiera Es tan fundamental Como los otros dos Que nos van a hablar En un momento Bernardo y Margaret De nada me sirve Contar con muy buena Información financiera Divulgada Si no tengo También buena Información Sobre Cómo se desempeña Mi gobierno Interno Cuáles son las Estancias de decisión Internas Pero también Cómo me estoy alineando Con políticas públicas Y qué tipo De impacto Estoy teniendo En mis intervenciones Entonces Lo quería presentar Como un conjunto No como algo Solamente Yo puedo avanzar En este aspecto Pero tengo que avanzar Forzosamente En los otros dos Si es que quiero Fortalecer realmente La transparencia Y rendición De cuentas De mi organización Y lo último Con lo cual Ya quiero cerrar Es este tema Que ustedes ven Allá a la derecha De autosostenibilidad Y como lo decía Si en el contexto En el que estamos Es de limitación De recursos Tengo cada vez Más como organización Social y como Fundación Como iniciativa Social Privada Una obligación A ser Autosostenible O es Lo que Digamos A lo que está Yendo mucho El discurso De las organizaciones Bueno Usted tiene que ser Autosostenible La única forma De poder abordar Unos cuestionamientos Como por ejemplo Que esta Corporación O esta fundación Se fundó Para que sea Un negocio Y para enriquecer A los que están Allá adentro Es siendo capaz De poder divulgar La información financiera Eso me ayuda A generar Legitimidad Nuevamente En cuanto Al mensaje De que Yo como organización Si puedo Generar recursos Y yo como organización Si puedo Mantenerme En el tiempo Con un esquema De generación De ingresos propios Entonces con eso Termino Muchísimas gracias Gracias Andrés Me complace Presentar al doctor Bernardo Toro Representante Para Colombia De Fundación Avina Viejo amigo Mío Somos viejos Amigos Y amigo De todos ustedes También Gracias Guillermo Y gracias por la invitación La Carolina A ver A mí me dijeron Que hablara De buen gobierno Que es Gobernabilidad Bueno Seguirme aquí Mético Es que Me Pega muy duro En la cara Sí No pero ¿Están grabando o no? Ah bueno Entonces Está aquí De a ver Cómo Me defiendo Como el tiempo Es muy limitado Quisiera Es como abrir Unas ventanas A ver si Aunque no me puedo Caer en la discusión Porque tengo una reunión A las cuatro En la oficina Que es En las 72 Es lo siguiente ¿Cuál es el mayor obstáculo Al buen gobierno Del país Y de las organizaciones De la sociedad civil Sean ONG O empresas ¿Cuál es el mayor obstáculo Que hay? Es la cooptación De las instituciones Por parte De las mafias De los grupos Violentos Y de corporaciones Políticas O sea No sé Si nosotros Nos damos cuenta De lo que está pasando En Colombia Hoy Hoy La editorial Del espectador Era muy bueno Sobre los impuestos O sea Toda Toda la organización Que hay Para contrabandear Evadir impuestos O apropiarse De impuestos Es quizás El mayor obstáculo Para Tanto para la transparencia Como para la gobernabilidad No es posible Generar No es posible Hacer De que las informaciones De transparencia De una ONG Tengan mucho impacto En una sociedad Que no logra Enfrentar el problema De la cooptación De la institucionalidad Pública Por parte De organismos De mafias Etcétera ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca La mafia con eso? Es increíble Que La mafia O la guerrilla O los paramilitares O las maquinitas Estén buscando Ser elegidos Para gobernar Legitimamente Para poder Garantizar La transparencia De recursos Ilegítimos Y eso El problema Es que no es Un problema Sino que está Volviendo un modelo Cultural Y en la medida En que sigamos Aceptando La cooptación De las instituciones Por parte De mafias De grupos Políticos De grupos Armados Todos estos Esfuerzos Van a tener Un alcance Bastante limitado ¿Qué estoy diciendo Con esto? Estoy diciendo Que un rol Importante De las fundaciones Empresariales En este momento Por su credibilidad Por su capacidad Es acompañar A la sociedad Y al Estado En tratar De enfrentar Este problema Que es para mí El peor problema Que tiene la sociedad Colombiana Mañana podemos Negociar Con las FARC Las FARC No es el principal Problema De este país Es necesario Hacer esa negociación Pero ese No es el principal Este problema Es mucho más grave Que incluye A México A Panamá A Brasil A Argentina ¿Sí? Digamos Como Como Modelos Más fuertes Entonces A Colombia Obvio Entonces La pregunta Es ¿Cómo enfrentar Eso? Entonces Ahí viene Un análisis Distinto ¿Cuál es La característica De este Tipo de Trabajo De este Tipo de Criminalidad? Su característica Es el manejo De poder Difuso ¿Sí? Nosotros Estamos muy Acostumbrados Sobre todo Los colombianos Estamos muy Acostumbrados A manejar Poderes Formales En este Tengo el problema Que enfrenta Colombia Que tiene El ejército Con más Entrenamiento Con mejor Presupuesto Colombia Gasta 10 mil Millones De dólares En presupuesto Militar Tenemos un Presupuesto Igual al De Corea Del Norte En atacar En atacar La guerrilla Y a veces Atacar A los paramilitares Y atacar Al Bacri Que son poderes Cada vez Menos formales Cada vez El poder Se vuelve Difuso O sea Se vuelve Microtráfico Micro extorsión ¿Dónde? Se ataca Por unidades De personas ¿Sí? Estos aparatos Formales Que tenemos No tienen capacidad Para enfrentar Los poderes Formales Entonces El gran desafío Es Si nosotros Somos capaces Como sociedad Civil Porque es la única Que puede enfrentar Este problema Curiosamente Necesitamos De la justicia Fuerte Necesitamos De una policía Muy fuerte Que esté avalada Por la sociedad Civil Para poder Enfrentar Los problemas De poder Difuso Un ejército No puede enfrentar El poder Difuso No hay Ejército Posible Que pueda Enfrentar El microtráfico Que pueda Enfrentar La micro extorsión ¿Si? Que digamos Que pueda Enfrentar El lobby Para poder Hacer instituciones Lobby secreto Ninguno ¿Quién es la unidad Que puede enfrentar El problema? La sociedad Civil ¿Y dónde La sociedad Civil Enfrenta Ese problema? En las organizaciones Sociales De base ¿Qué es lo que Ha pasado En los barrios De Bogotá De Sao Pablo De Río De Buenos Aires Etcétera? ¿Qué es lo que Ha pasado? Que destruyeron Vivimos las organizaciones De barrio El grupo De Rod El grupo De Costura El grupo Del Sagrado Corazón De Jesús La Legión De María ¿Si? Porque eso no es importante Porque eso no es empresarial ¿Si? ¿Y qué es lo que Están haciendo? Entonces Lo que hacen Estos mecanismos De cooptación Es coger Este grupo De muchachos Y ponerles trabajo Este grupo Parroquial Y ponerles trabajo Entonces Entonces Ellos han cooptado El sistema Difuso Que la sociedad Civil Tenía para Sostenerse Y lo están Usando Adecuadamente Para la Cooptación De tanto De lo público Como de lo privado Entonces Si la gobernabilidad Ojo Si la gobernabilidad Es la capacidad De darse orden De una sociedad A sí misma En función De buscar Sus objetivos Esa ecuación Se cumple Tanto Para un proyecto Ético Como para un proyecto No ético La mafia Tiene una altísima Gobernabilidad Una altísima Capacidad De darse orden Para lograr Sus objetivos Si la sociedad No es Si no somos Conscientes De que la única Forma de recuperar La ética Pública Es volver a Recuperar Las instituciones Públicas En función De los bienes Públicos No vamos a lograr Resolver este problema Muchas gracias Gracias Bernardo Provocador Le voy a pedir a Margaret Que no Que nos siga provocando A todos Y inmediatamente Termine Margaret Abrimos una sesión De De conversación Entre todos Sobre estos temas Antes de pasar Al trabajo En grupo Bueno Muchas Muchas gracias Yo creo que A la AFI Y a Wings Por la invitación A venir a compartir Algunas ideas Con ustedes Yo creo que En ese momento Del día Es difícil decir algo Que ya no hayamos Escuchado Lo que Voy a tratar De hacer Es ordenar Algunas cosas De que se han dicho En torno a Lo que me pidieron Que es hablar De efectividad Coherencia E impacto Desde el punto De vista De transparencia Y quiero empezar Diciendo que aquí Si bien el título Del evento Y la presentación Y la presentación Está Visto Desde el punto De vista De las organizaciones Sociales Yo voy a hablar Más desde Reamérica Y Reamérica Es una red Que reúne Fundaciones Empresariales Y empresas Es decir Organizaciones Que hacen Inversión Social Privada Son 76 Miembros En 11 países Algunos de ellos Están aquí Aquí presentes Y yo voy a hablar Desde este lugar Por lo tanto Lo que diga Ustedes ya saben De cual nicho De la sociedad Civil Estoy Haciendo referencia Y por eso Quisiera empezar Diciendo que hoy Ya no se discute Si el sector privado Puede contribuir Al desarrollo De las sociedades En la construcción De sociedades Más justas Prósperas Y democráticas Hoy lo que se discute Son las motivaciones Por qué lo hacen Para qué lo hacen Cómo lo hacen Y qué resultados Entregan a la sociedad Y cada vez más Se busca Que las inversiones Que se hacen Desde el sector privado Por un lado Persigan Fines públicos De interés colectivo No estamos aquí Para los intereses Individuales Y particulares Y privados Que además Se actúe Con sentido estratégico Con efectividad Y con transparencia Que los resultados Que se generen Sean resultados superiores Que se distribuyan A lo largo y ancho De la sociedad Y que además Sean resultados Transformadores Profundos No están pidiendo Que hagamos Actuemos sobre Las consecuencias Sino mucho más Sobre las causas Que además Sean resultados Sostenibles En ese orden Entonces Lo que estamos Hablando aquí Es de transparencia Sobre las motivaciones Sobre el por qué Para qué El cómo Y los resultados Los privados Hemos dicho Toda la mañana Tienen obligaciones Públicas Y por lo tanto Tienen la obligación De ofrecer Información pública Y la información Pública Obviamente no es Aquella Que ofrece El sector público Es La información Pública Es aquella Que es de interés Público ¿Y por qué Lo están obligados? Bueno Hay muchas razones Pero quisiera señalar Algunas Uno Porque Las fundaciones Empresariales También ya lo dijimos Producen bienes Y servicios públicos Inciden en políticas Públicas Es decir Buscan actuar En el ámbito Del interés Colectivo Y además Una parte De sus recursos O son exenciones O deducciones Tributarias O son recursos De terceros Que recibimos Para desarrollar Las funciones De interés Público Y además Las fundaciones Empresariales Por sus fines Requieren ser confiables Y tener legitimidad Transparencia Y confianza A mi modo de ver Son caras De Dos caras De la misma De la misma Moneda Para ganar Confianza Una de las cosas Que hay que hacer Es comunicar Entregar Información Abrirse al diálogo Dejarse ver Y además Para ganar Confianza Otro elemento Es ser coherente Entre lo que se dice Y lo que se hace Y a la confianza Pues yo diría Que es el atributo Más deseado O el activo Más fuerte Que tienen Todo tipo De organizaciones Todos necesitamos Ser confiables Para ganar Respaldo A nuestra misión Y a nuestra A nuestra acción Ahora Muchas de las fundaciones Y el sector privado Declara sus propósitos La misión está En la página web De muchos Pero creemos Que eso no es suficiente O sea Declarar el propósito No es suficiente Queremos saber Cuáles son los motivos Cuáles son las expectativas Cómo se logra Cumplir ese propósito Es decir Cómo se despliega Eso En las acciones Con quién Se trabaja Con qué recursos Se trabaja Y cuáles son los resultados Que se obtienen Y es necesario Por supuesto Entonces saber Que Es decir Cómo este propósito Que yo enuncié Se está llevando a la práctica Y en qué medida Y eso es lo que tiene que ver Coherencia Efectividad E impacto O sea Saber Cómo se hace Y para qué se hace Y con qué resultados Se obtiene Está asociada Esas tres palabras Que resumen El mensaje Que queremos Que queremos dar Ahora bien Lograr ser transparentes Sobre las motivaciones Sobre la forma Cómo se actúa Qué resultados Se obtiene Supone una serie De cosas Que hemos llamado aquí Profesionalismo O capacidades En la mañana de hoy Tiene que ver Con que Tengo que tener Una claridad misional Tengo que tener Una definición precisa De lo que quiero hacer Cuál es mi foco Cuál es mi estrategia Tengo que evaluar Y documentar Los resultados Tengo que sistematizar Los aprendizajes Tengo que profesionalizar El proceso de decisión Y tengo que comunicar bien Lo que estoy Lo que estoy haciendo Por lo tanto Eso significa Tener un proceso De gestión Profesional y disciplinado Tengo que tener Un proceso de planeación Bien hecho Tengo que intervenir De buena forma Tengo que sistematizar Aprender y comunicar Y subrayo El tema del aprendizaje Porque creo que Eso es un punto En deuda En nuestras organizaciones Y aprender Significa que uno Tiene éxitos Y tiene fracasos Y uno aprende De uno y de otro Y tiene que comunicar Uno y lo otro Y creo que hay Muy poco margen Al aprendizaje En general En las organizaciones Entonces pues Subrayo ese punto Porque creo que es Importante darse La oportunidad Ahora quisiera Centrarme a esta parte Porque son Son 10 minutos De intervención En algunos Ejemplos Que pueden ayudar Quisiera señalar Dos puntos Que están En Reamérica Todos los miembros Suscriben una declaración De conducta y compromiso Y aquí Estraté Dos puntos De la declaración Uno de ellos Que dice Declaro que mi organización Será siempre Transparente En los procesos Y procedimientos Que aplica En torno a las prácticas Frente al desarrollo Base Rendirá cuentas Sobre ellos Y los resultados Observados A los grupos De interés Asimismo Comunicará De forma transparente Las reales motivaciones De sus prácticas Otro elemento Del código De la declaración Es Declaro que mi organización La organización Que represento Gerenciará de forma ética Transparente Y efectiva Los recursos De terceros Que les sean Entregados Y cumplirá A cabalidad De los propósitos Y parámetros Acordados A los donantes Debo confesar Que eso está En nuestra declaración De conducta Pero no hemos dado El paso De evaluar Ni de dar elementos Para que los miembros Puedan hacer Ese punto Yo creo que eso Es una deuda Que aún tenemos Otra cosa Que puede ayudar Y que yo veo Que es práctica En algunas De las organizaciones Es empezar A tener Cierre De proyectos Tener Y por qué Se hace Y con qué Resultados Se logra Ahí no se ve Muy bien Pero yo quiero No se ve nada Entonces crean en mí Porque les voy a decir Qué dice ahí Eso es una página De la fundación Bill Gates Que yo creo Que es Muy interesante Porque la fundación Déjame hacer aquí Para poder decir Qué dice ahí La fundación En la parte ¿Qué dice? Está en español Ahí en español Y en inglés Pero está en español Lo que dice acá Es Ellos tienen Tres puntos Dice Quiénes somos Qué hacemos Y cómo trabajamos Y cómo trabajamos Dice Cómo desarrollamos La estrategia Cuál es el proceso De donaciones Cómo medimos El éxito Cómo Cómo reportamos Cuál es el perfil Del beneficiado De nuestras donaciones Cuáles son las percepciones De esos beneficiados Frente a lo que A lo que hago Por ejemplo Aquí está Cómo desarrollamos La estrategia Y hay una explicación Completa De cómo lo hace Hay una explicación Completa De cómo se alinean Los objetivos Con todos los proyectos Cómo se alinean Los objetivos Que persigue La estrategia Está el ciclo Y aquí volvió atrás No sé qué pasó Carolina ¿Me ayuda? Ellos explican Cómo se suman Los proyectos A la estrategia Y al propósito general Cuando una estrategia Deja de existir En la organización Y cómo lo hace Yo creo que A la A la siguiente Mil Gracias Por ejemplo Aquí está Cómo miden El éxito De las iniciativas Que ellos Adelantan Cómo buscamos Mejorar Continuamente Que no financiamos Y aquí En ese círculo Lo que quería mostrar Es que ellos Hacen incluso Evaluaciones Independientes A organizaciones Con las cuales Trabajan Y a sus beneficiarios Para que ellos Puedan decir Cómo se está Desarrollando La institución En cumplimiento De su misión Y además Ellos reportan Eso Si ustedes Entran a la página Van a ver Una carta De la gerencia Respondiendo A los beneficiarios Y a los aliados Que ellos tienen Y ahí mencionan Éxitos Y equivocaciones Que han tenido Aquí quiero mostrarle La fundación Ford La fundación Ford Es otro ejemplo Que yo creo que vale La pena mirar Si uno entra A la página De la fundación Uno puede pedir Exactamente En qué están Todas las iniciativas Que han desarrollado Aquí hay una lista Uno puede pedir Por país Por tema Y si uno para Encima de una de ellas Empieza a ver Qué es lo que ellos Están haciendo ahí Cuál es el objetivo Cuáles son los resultados Cuáles son las dificultades Que ellos Que ellos tienen Entonces yo creo Que son ejemplos Que nos muestran Que es factible hacerlo Y que además Hay que hacerlo Si queremos lograr Los objetivos Que nos hemos propuesto Si uno piensa Cómo podemos avanzar En eso Yo diría que Siguen siendo útiles Los acuerdos colectivos Como sector Yo creo que si Como sector Nos proponemos hacer Podemos pactar hacerlo Y podemos empezar a hacerlo Creo que los estándares Son muy útiles A pesar de Como dice Andrés Hay muchos Creo que incluso Los elementos que están En estas páginas Que les mostré Nos indican Estándares que podemos seguir Pero los estándares Ayudan a indicar Qué es lo que hay que hacer Y en esta medida Es la utilidad De los estándares Luego creo que Así como las empresas La forma en que han buscado Diseminar el tema De ética organizacional O de herramientas De prevención De corrupción Ha sido a través De la cadena de valor Nosotros también Tenemos una cadena de valor Las organizaciones Con las cuales Trabajamos y apoyamos Son parte De nuestra cadena de valor Y así como nosotros Cumplimos Pedir que ellos También empiecen A implementar Ese tipo de prácticas Es una forma De extender Ese tipo de comportamientos En el sector Y creo que es válido Tanto impulsar Los esfuerzos individuales Como los esfuerzos colectivos Yo creo que ambos Tienen su lugar Y ambos tienen Su validez Con eso quiero decir Que es muy importante Que cada una De las fundaciones Empiecen a adoptar Esas prácticas Empiecen a responder Así como dar pasos A reportar De manera Colectiva En el sector Y espero haber cumplido Los diez minutos Gracias Aplausos Gracias. Yo quisiera invitar al público a que pregunte y converse con nuestros panelistas de la tarde. Gracias, señor presidente. Con su planteamiento en torno a la sociedad civil, de alguna manera, no solamente tiene la responsabilidad, sino, le entiendo, es casi la única oportunidad para enfrentarse al tema de la cooptación y de la difusividad del poder ilegítimo, digamos. Y Margaret, con su tradicional enfoque cartesiano, nos planteó de manera sistemática qué significa la efectividad, el impacto, cuál es la importancia, y además nos mostró unas acciones prácticas y concretas que existen sobre esa manera de, no solamente de medirlo, sino de mostrar la efectividad del impacto. Quiero pedirles a ustedes que los aprovechemos, si quieren hacer alguna pregunta, hacer alguna reflexión. Tenemos 15, 20 minutos para este proceso, entonces les cedo la palabra, no sin antes decirle a Bernardo, preguntarle a Bernardo, las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de estar cooptadas también, de llegar a estar cooptadas. Ya están muchas cooptadas. A ver, hay una cooptación de imagen, una cooptación de modelo y una cooptación institucional. Cuando yo era presidente de la Confederación Colombiana de ONGs, uno de los problemas más difíciles de manejar que tuve, fue una red que se llamaba Red de Organizaciones Colombianas, de ONG Colombianas, y nosotros éramos Confederación Colombiana de ONGs, que eran 120 ONGs que nos pusimos a investigar y eran todas de paramilitares. ¿Qué hace en ese caso? Todas las estudiábamos y eran legales. Y sostenibles. Todas tenían obra social básicamente que eran vivienda, salud y cosas de comunicación, porque eran muy importantes porque eran sistemas de control de la sociedad. O sea, el mejor sistema de control de una sociedad grande es los taxis. Los Rodríguez Oreguel eran dueños de una flota en Cali de 300 taxis, de ellos, y su función única era obtener información cotidiana de la sociedad. Entonces, ahí está cooptado el modelo de ONG. Ese modelo es el que vuelve sospechosa muchas de nuestras informaciones. Y ese que le permite a mucha gente, las ONGs son la, que me tocó mucho oír la frase cuando era presidente de la Confederación, son la mano civil de la subversión, no son la mano civil de cualquier cosa. Son la mano, la estrategia para robar recursos públicos. De eso lo saben todos, muchos políticos tienen una ONG para pagarse un salario adicional o pagar sus cuadros de trabajo. ¿Sí? O la función operativa. Este es un caso concreto cuyo nombre no puedo decir de la ONG, que es una ONG dedicada a cuestiones culturales, teatro, títeres, formación musical, etcétera, en sectores semirurales y campesinos. Llegó un día, de poco a poco comenzaron a ver que es una organización que era, porque ya a raíz de ese problema tomaron la decisión ellos mismos de desaparecer, digamos, los correctos, si la palabra existe, cuando encontraron que en toda la zona los paramilitares comenzaron a decirles, en una parte y en la otra los guerrilleros a decirles, ok, les dejamos hacer el proyecto, pero usted me tiene que contratar a fulano de tal como profesor de música, a fulano de tal como coordinador de tal cosa. Entonces es meter el personal dentro del sistema. Todos esos modelos ya están estudiados. Entonces, ¿qué? O sea, si este modelo prospera, imagínense las 150 paramilitares que se hubieran metido a la confederación, inmediatamente perturba todo el sistema y la rendición de cuentas, etcétera, cambia, pueden rendir cuentas, pero la naturaleza del origen y el manejo de los fondos son indescriptibles. Entonces, eso ya está pasando. Y nosotros tenemos que, ahora uno puede correr, pasar la imagen de, yo no soy de esos, un poco el problema de, me llaman el director de teatro, cuando vinieron por mi amigo yo no dije nada, del break. Aquí no puede, porque el problema que corremos nosotros, sobre todo en las fundaciones empresariales, es creer que somos de la parte de los buenos. Y se nos olvida que no es posible ser de la parte de los buenos, porque es que las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, son las transacciones que generan valor o pierden valor las que vuelven las cosas útiles o inútiles. Pero el problema de esto no está ahí, sino lo que les decía antes, el problema de esto es que penetraron los barrios. La extorsión solo de buses en Medellín, el último dato que sacó la policía, solo de buses sacándole 300 o 400 pesos a un bus, cuando va o cuando viene, puede sumar solo la extorsión para un grupito pequeño, más de 2 mil millones de pesos al mes. No hablemos de otras extorsiones más grandes que calculados solo en Medellín sería como 2 billones. Entonces, ¿y eso dónde ocurre? Ocurre frente al hijo de la señora que lo ponen a vender cocaína o lo ponen a dar información o lo ponen a extorsionar a fulano o amenazar a su tano. Ese muchacho antes pertenecía al grupo de rock, tenía algo que hacer, tenía un sentido en su vida, tenía una pertenencia. El grupo de rock se sostenía con 300 mil pesos o 400 mil pesos que le daba a una empresa, pero ahora como a las ONG, a las empresariales les gusta, es el resultado, el producto, nadie financia el back office. Nadie financia al grupo de rock, porque, ¿sí? Y yo insisto con esto, uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es cómo volvemos a financiar los grupos de base, la organización de base, que es la que es la protección fundamental de la ética de una sociedad. Y yo no veo que estemos trabajando en eso. Aún más creo que las decisiones que estamos tomando nos están alejando de eso. Nos están alejando de eso. Esto lo digo porque, ya lo estoy diciendo a los presidentes de las compañías y todo. O sea, la fuerza que representan ustedes es grandísima, poderosísima, pero esa fuerza, esto es como cuando uno pregunta en física, cuando uno le pregunta a la gente cuál es la fuerza más, o sea, en el universo existen las fuerzas, la energía atómica, la fuerza nuclear, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. La más débil de todas es la gravedad, pero es la única que puede ordenar el universo. Solo si existen las fuerzas débiles tienen vida las fuerzas grandes. Las fuerzas grandes solas no pueden sobrevivir en la cotidianidad. El universo no lo sostiene ni el electromagnetismo ni la fuerza nuclear, lo sostiene la gravedad, que es la fuerza más débil de todas las fuerzas, pero su presencia es absoluta. Lo mismo pasa, la ética de una sociedad, la dinámica y la participación de una sociedad se construye en esas organizaciones. Nosotros destruimos los barrios, hoy nuestros hijos no conocen, no tienen amigos, tienen classmates, ¿sí? Porque parroquia no hay, grupo comunal no hay, equipo de fútbol del barrio no hay, fiesta del barrio no hay, legión de María no hay, grupo de ron no hay, que es donde uno aprende a construir los bienes colectivos básicos. Todos nuestros niños crecen sin ver eso. Esas cosas son las que no estamos apoyando y es ahí donde la mafia está entrando, es ahí donde los grupos de computación de poder están entrando y ellos no tienen cómo sostenerse. Las mujeres hacen mucho trabajo sobre esto. Miren, siempre cuento esta historia de la mafia de Palermo. Por el gobierno italiano nos invitó cuando estábamos en viva de la ciudadanía a Sicilia cuando se había declarado la guerra a la mafia. Ese era un tema importante en la constitución, en el constituyente y posteriormente. Y uno se pone a averiguar por qué Italia, cómo fue posible que en un momento determinado un gobierno que nunca había querido desafiar la mafia se llenó de valor para desafiarla. Y todo pasó después de la matanza de Palermo, una noche que mataron 200 muchachos. Al otro día todas las mamás pusieron con letras rojas con las sábanas de la cama en las chambranas y en las paredes guerra a la mafia. O sea, cuando la fuerza nace desde abajo un Estado es poderoso porque el poder viene de la cotidianidad porque es donde se forman los valores y las costumbres. Ese montón de mamás apoyando al Estado para la guerra a la mafia fue lo que permitió seleccionar el grupo especial a atacar a la mafia y los tres jueces que condenaron a la mafia. Bueno, mataron dos ya, han muerto dos. Entonces, eso es lo que quiero decir. Gracias, Bernardo. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta a José Bernardo. En una sociedad capturada o cooptada como la que usted plantea, la rendición de cuentas puede ser instrumental, o sea, puede sencillamente, uno puede rendir cuentas pero rendir cuentos los poesos. Pero la pregunta es ¿cómo la transparencia puede ayudar a diferenciar los actores y a en una sociedad cooptada en la medida que uno podrá conocer quién es la junta directiva, quién está detrás, cuáles son los recursos? La respuesta es su conferencia. ¿Mi conferencia? La respuesta, sí. Claro. Antes de venir acá a estar en otra reunión con una cosa que vamos a hacer con las mineras, los ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos sobre la minería. Hacer indicadores es muy fácil, es un poquito complicado técnicamente pero en términos teóricos es muy elemental. El problema es que los indicadores son la forma concreta de un proyecto ético, o sea, de lo que es relevante. ¿Sí? Uno hace indicadores y no lo que es relevante. O que juzga que es relevante para tomar nuevas decisiones o posicionar algo, o sea, ¿sí? Es tan cierto que, por ejemplo, nos demoramos mucho tiempo, yo pongo mucho este ejemplo, ¿no? Una pregunta es por qué los países escandinavos unos le dan dos años de gracia a las mamás y otros les dan tres años pagándoles el salario con el derecho a volver a tener el mismo puesto que tenían antes de ser madres. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque son buenas personas? No. Simplemente porque en un análisis de tasa interna de retorno lo más económico que hay es un niño que crezca con vínculos afectivos sanos. Porque un niño con buenos vínculos emocionales no se deprime, si no se deprime difícilmente se vuelve adicto, ¿sí? Si no se vuelve adicto difícilmente se suicida o se vuelve delincuente. Entonces es mucho más barato pagar a la mamá tres años con el niño que después pagar a los psiquiatras, las correccionales y las cárceles y los tratamientos. ¿Sí? Entonces la pregunta es ¿con qué indicador usted hace las cosas? Aquí el indicador era tasa de retorno para la sociedad en términos de costo. Entonces es más barato financiar a las mamás ¿sí? Que simplemente que la empresa se detenga más salarios o más productividad, etc. Entonces la pregunta es por eso es que la respuesta sí de su conferencia porque si usted explica quién lo hace para qué lo hace cómo lo hace y lo puede probar es un sistema de protección por lo menos para esa organización. Si lo hacen muchos pues probablemente se puede devolver un modelo. El problema es que si no llega a la cotidianidad porque una cosa los valores solamente se forman en los espacios de socialización ¿cuáles son los espacios de socialización? Donde ocurren las rutinas ¿y dónde ocurren las rutinas? En la casa en la calle en la escuela en el trabajo en la iglesia si usted pertenece a un partido o un movimiento social en ese movimiento social en los medios de comunicación ¿sí? y en las iglesias y en las comunidades de barrio en lo que estábamos hablando el grupo de rock que se reúne todos los días a tocar etcétera esas rutinas son las que forman los valores y si los valores básicos de la familia la calle del barrio no los afianzamos es muy difícil montar los otros ¿sí? por ejemplo nosotros tenemos un gran sentido de competir y mostrar las notas y ser el mejor estudiante porque el valor es ese la colaboración y la cooperación no es un valor si usted hace un seminario sobre solidaridad y cooperación no va a nadie ¿sí? si lo hace sobre ONG se exitosa van todos ¿sí? porque para la solidaridad requiere mucha imaginación no tenemos indicadores de solidaridad porque confundimos la solidaridad con la buena conducta ¿sí? confundimos la solidaridad con las buenas maneras lo mismo confundimos la ética con no decir groserías ¿sí? entonces tenemos que generar un montón de distinciones en la sociedad y es parte del papel que tenemos que hacer a través de esas explicaciones que usted propone o sea yo creo que su conferencia es la respuesta a su pregunta y no flattering ¿vale mucho dinero mostrar la efectividad? yo creo que eso depende si uno entiende por mostrar yo creo que si uno asocia o sea mejor dicho hablando de evaluaciones yo creo que se discute mucho si se invierte mucho en evaluaciones de impacto o no qué tan difícil es pues sí pueden valer mucho pueden valer mucho las evaluaciones de impacto y no creo que una organización deba invertir más en la evaluación de lo que invierte haciendo pero sí creo que todas las organizaciones tienen la obligación de evaluar lo que hacen de aprender y de contar y no creo que las cosas que mostré aquí como ejemplos yo no creo que tenga ningún costo exorbitante para ninguna de las organizaciones que están aquí presentes es más una práctica que debe estar interiorizada en la organización que debe ser parte de lo que uno hace y que por lo tanto debe ser debe haber mucha disciplina mucho profesionalismo para hacerlo pero también una estrategia en cómo se cuenta porque si ustedes entran a esta página van a ver que es absolutamente claro y diáfano lo que ellos están diciendo que hacen y cualquier organización organizada hacia adentro podría contarlo hacia afuera entonces yo no creo que signifique grandes inversiones aunque puedan haber pero no están obligados a haber grandes inversiones para cumplir con esos estándares que están ahí por lo menos en estas organizaciones que mostré yo creo que sí vale mucho en términos de tasa interna de retorno la pregunta esta es una pregunta que yo traje mucho tiempo en la fundación social que es un grupo financiero la pregunta es cuánto le cuesta a una empresa saber cuánta plata tiene cuánta plata le cuesta a una empresa saber cuánta plata tiene el 30% de su presupuesto el problema es que esa plata en términos de poderse vivir ubicando a sí mismo en el entorno y a sí misma es la condición fundamental para poder trabajar ¿qué es lo que más cuesta en un avión? los dos costos grandes son los motores ¿sí? y el sistema de presurización y equilibrio del avión que trae dos cosas son como el 80% del costo del avión o sea, si vale 50 millones de dólares son 40% o sea la ubica la aviónica que le permite al avión saber dónde está y para dónde va y el impulso en cualquier organización son las dos cosas importantes qué le da la dinámica y qué lo ubica continuamente como persona o como sea los que tenemos fama de despistados pues tenemos problemas de aviónica ¿no? de saber dónde estamos bueno entonces las ONGs tienen que o sea a ver aceptemos que para hacer ciertas organizaciones sociales tenemos que saber cuánto cuesta es que ahorrar ahorrar no gastar plata en lo que se necesita es el mayor error porque se pierde la plata y se pierde la organización nosotros tenemos una idea de que a mí me gusta mucho el concepto alemán o norteamericano de las cosas cuestan lo que cuestan si queremos que funcionen bien entonces tenemos que generar la cultura y no aceptar y ustedes no deberían aceptar las ONG que dicen no si quiere yo le rebajo el 50% pero yo le hago la obra yo no se la daría porque en lo social usted no puede jugar a la producción masiva uno puede si a uno le aumenta la escala de la producción de un producto en serie puede bajar el costo pero en lo social eso no funciona eso no funciona y es un error que muchas veces estamos acolitando creer que si me cuesta 50% menos lo voy a hacer lo más probable es que no se puede hacer y uno ve muchos contratos que se dicen con cierta como uno ya comentó a esta edad tantos errores entonces dice no es posible que hayan financiado eso eso no se puede hacer trae y ser en una sociedad como esta de 40, 50 mil personas por 10 millones de pesos no es posible hacerlo bajo ningún sistema ni crowd source ni siquiera entonces lo social no se puede producir escala lo que se puede es generar sistemas de transacciones cotidianas que todos los días van formando valores y formas de pensamiento eso es lo que hay que tratar de mirar en una sociedad yo me debo que ir tengo unas reuniones cuatro muchas gracias hasta luego cuando usted dice que lo que hay que lograr es transacciones para formar valores y pensamientos en una sociedad cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas al final esas formas esas transacciones que formen valores y pensamientos pueden equipararse con la eficacia y los impactos de que habla margaret en su presentación en la novela esa de Álvaro Mundi que llama la chiquita la cortica la lluvia llega con Ilona cuando Ilona está hablando con Gaviero sobre alguien que está mintiendo y dice no, él no dice mentiras es lo que pasa es que no tiene métodos ni sabe cómo llegar a la verdad ese es el problema que somos una sociedad donde la transparencia es un riesgo donde la verdad no es un recurso cuando usted tiene una sociedad donde el 60% de las personas va a poner un ejemplo así dramático que no cuesta casi nada un muchacho va a buscar empleo el mejor estudiante del SENA en electrónica y va a buscar un puesto en la IBM cuando le piden la dirección y él vive en un barrio y vive en el Bronx ¿puede poner la dirección? no entonces la única forma de que su hoja de vida sea considerada es mintiendo aún más los seleccionadores de GTP lo primero que hacen es ver las direcciones porque parten del supuesto que vivir en el barrio alto es más ético que vivir la persona tiene mejor comportamiento ético que vivir en el barrio pobre y yo hasta donde conozco la historia de este país los pobres no se han robado nunca el país gracias bueno antes de terminar y agradeciéndole a Bernardo y excusándolo por salir a la carrera pero nos había advertido que tenía un compromiso yo quería preguntarle a Andrés particularmente algo que tiene que ver con su presentación pero que tiene que ver con la primera pregunta que hizo esta mañana y es para quién es la transparencia y la rendición de cuentas cómo ves tú el mapa de stakeholders de la rendición de cuentas a quién le debe rendir cuentas una organización de la sociedad civil cómo es ese mapa yo lo que diría es que eso lo tiene que definir cada una de nuestras organizaciones y esta mañana estaba pensando mucho en esa herramienta de mapeo de actores que es fundamental si yo quiero tener impacto pero también es fundamental si yo quiero tener incidencia yo diría lo mismo si esa herramienta de mapeo de actores también me debe servir muchísimo para saber específicamente a quién le interesa mi actuación quién se ve beneficiado o afectado por mi actuación y en función de poder definir esas preguntas de darle respuesta a esas preguntas es que yo puedo definir bueno por lo tanto a este actor qué información es la que le interesa esa información yo se la podría se la debería dar de una manera relativamente sencilla de manera sobre todo clara hay unos niveles básicos y es que todos tenemos en nuestros sistemas legales una información que generar y que presentar en Colombia por ejemplo ante las autoridades de impuestos en Bogotá ante la oficina de personas jurídicas no sé si eso existe todavía del distrito etcétera esa información que tenemos que entregar ni siquiera nos tenemos que cuestionar eso está ahí y lo tenemos que dar pero vuelvo sobre mi idea inicial si yo no sé realmente qué actores estoy afectando pues no sé entonces realmente cuál es la información que necesito generar y por lo tanto cómo me puedo posicionar y volver legítimo y generar oportunidades de impacto y de sostenibilidad Ana María una pregunta tú concibes una rendición de cuentas desde una organización de la sociedad civil que está entregando información sobre inversión aliados estados financieros gobierno corporativo etcétera etcétera que no involucre los resultados y el impacto de la labor que hace pues mira yo creo que primero que para mí transparencia no es sinónimo exactamente de rendición de cuentas una cosa rendición de cuentas es una forma de hacerlo de ejercer la transparencia pero no son sinónimos ni están al mismo nivel y uno puede rendir cuentas sobre distintos elementos hay rendición de cuentas con base en los estados financieros o sea los distintos puntos que tú dices pero para mí una real transparencia implica ser transparente sobre los distintos puntos que mencioné o sea desde las por qué trabajo este campo qué me llevó a definir esto como mi misión cómo se despliega con quién lo hago cómo lo hago con qué recursos y con qué resultados y creo que si bien hay desafíos enormes para el tema yo no creo que necesitas pues es decir ojalá todos pudiéramos rendir cuentas sobre los impactos probablemente no todos estamos en capacidad de hacerlo y aún si son ejercicios colectivos como dijo Rosén el desafío es mayor pero sí creo que estamos en capacidad de rendir cuentas sobre los resultados cuantitativos y cualitativos y yo creo que eso es una exigencia o sea yo por ejemplo voy a poner un ejemplo de algo que es de otra cosa cuando estábamos creando Bogotá cómo vamos que es un programa que todos ustedes conocen es un programa de rendición de cuentas del sector público y cuando pensamos sobre qué rendir cuentas lo primero que dijimos es aquí lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos son los resultados de la gestión o sea a mí no me importa si el alcalde va a pavimentar dos kilómetros de vía sino que me importa es el tiempo de desplazamiento que yo voy a tener si va a mejorar o no y yo creo que la sociedad también piensa eso de nosotros o sea la sociedad no quiere saber necesariamente cuántos proyectos hicimos ni cuántos beneficiados sino qué pasó ahí o sea cuál es el resultado de lo que hicimos eso responde a las expectativas que teníamos o no y creo que tenemos que aprender a hacer eso por eso también insisto mucho y cuando Bernardo dice que cuesta la efectividad hay que invertir tiempo y recursos en sistematizar en aprender y en comunicar no solo en hacer proyectos porque los proyectos son un medio para lograr resultados no son el fin en sí mismo entonces en esa medida yo sí creo que debe estar centrada en resultados también o sea yo no eximiría de hablar de los resultados si yo insisto sobre el tema de la de la identificación de actores porque esa información que acabas de mencionar perfectamente puede ser relevante para ciertas personas pero para otras no por ejemplo si yo si yo a mis a mis beneficiarios no les no les estoy voy a contestar eso pero voy a decir otra cosa antes la rendición de cuentas implica tres cosas básicamente que sea un proceso es decir que haya continuidad no es un evento puntual en el tiempo no es un informe anual es un proceso es un proceso que implica en segundo lugar una interacción esto no es un diálogo de una vía yo no le doy información darle información a alguien es publicidad la rendición de cuentas es un diálogo de doble vía es de interacción y ese proceso y esa interacción está orientado a un tercer elemento que es que haya un efecto y el efecto usualmente es o una corrección o una sanción o una felicitación es decir si yo hago este proceso si yo hago esta rendición de cuentas de manera juiciosa yo debería ver el valor de la rendición de cuentas por sí mismo es decir porque a cierto actor le estoy diciendo que estoy haciendo y ese actor me va a decir está bien lo que usted está haciendo o no está mal lo que usted está haciendo lo debería corregir por aquí ojo lo que usted está haciendo es casi que lo que nos decía Bernardo en ese momento es ilegal o es ilegítimo si la rendición de cuentas no cumple con esos tres momentos podríamos estar cayendo en la trampa incluso de decir que por divulgar una información ya somos transparentes y muchas veces hasta la misma corrupción puede ser transparente entonces vuelvo sobre la pregunta anterior si yo al beneficiario no le llevo con el instrumento adecuado en el momento adecuado y no le doy la información que quiero dentro de este proceso de interacción no me va a servir de nada ese proceso de rendición de cuentas casi que hoy en día no hay rendición de cuentas sin petición de cuentas el ejemplo de Bogotá como vamos me parece súper interesante si no hay sociedad civil o si no hay actores interesados que demanden información que me piden información entonces pues yo para qué la estoy entregando lo que estamos viendo y lo hemos repasado toda la mañana hasta ahorita es que nos están pidiendo información y nos están pidiendo información de distintos niveles y de distinto tipo de nuevo para mí el ejemplo del estado financiero es súper claro si yo le presento los estados financieros al beneficiario en la zona rural de mi organización y le estoy diciendo yo estoy rindiendo cuentas soy transparente aquí está la información gracias dígame cómo leerla por lo menos para que sea realmente eficiente dos preguntas más y pasamos al trabajo una nota simplemente de aclaración como toda regla tiene su excepción también hay intervenciones o proyectos en los cuales la información la rendición de cuentas no es posible hay intervenciones que por ejemplo son de carácter reservado aquí en Colombia se dio por ejemplo cuando el plante que es el programa de erradicación de cultivos ilícitos de sustitución de cultivos ilícitos toda la información de los beneficiarios de la sustitución de los cultivos ilícitos era absolutamente de carácter reservado y fue y fue una intervención casi toda financiada con recursos de la cooperación norteamericana esa información fue totalmente reservada igualmente también hay intervenciones como por ejemplo en proyectos en investigaciones en salud sexual y reproductiva donde alguna información también es de carácter reservado y sus resultados son al interior del que se hace el estudio queda absolutamente en su intimidad y de ahí ellos partirán a la forma de intervenir hacia adelante o para aclarar una breve reacción sobre eso yo no diría que no es posible la rendición de cuentas sino que hay distintos niveles de rendición de cuentas de nuevo y cuando chocan los derechos fundamentales es cuando hay que entrar a ver si juega o no juega esto la rendición de cuentas o no yo debería poder saber como ciudadano a dónde se fueron esos recursos y si esos recursos generaron alguna diferencia o no yo como ciudadano no necesito saber el nombre de las personas que recibieron esos recursos para que ahí entro un conflicto de un derecho fundamental y probablemente es el derecho a la vida a la seguridad a la privacidad de esas personas pero hay un nivel de rendición de cuentas que si se debería cumplir en absolutamente todos los niveles de intervención y es ese nivel de rendición de cuentas que nos afecta como colectivo segundo hace la semana pasada la corte constitucional declaró exequible la ley de transparencia de acceso a la información que entre otras cosas obliga a todos los sujetos que estén involucrados no solamente usando recursos públicos entidades públicas sino ejecutores de recursos públicos a entregar información de todas sus operaciones esto incluye partidos políticos empresas privadas etcétera etcétera pero por ejemplo para organizaciones sociales si yo estoy trabajando con recursos del estado tengo el deber de entregar información de la misma manera como cualquier otra entidad del estado la debería estar entregando yo tengo dos puntos que creo que cuando uno ve esto como que a veces uno tiende a mirarlo solo hacia afuera pero creo que en el fondo esto es una reflexión total digamos de la planeación estratégica de la misma fundación porque es que empieza desde ahí yo real o sea tenemos que tener muy claro cuál es mi objetivo justamente lo que Margarita hablaba para qué por qué y cómo lo voy a hacer y de eso es que parte luego la información que yo voy a poder entregar porque claramente me va a definir los stakeholders y qué es lo que yo quiero lograr que no necesariamente es cambiar el mundo yo sola y ahí es donde está la relevancia porque si tú mandas solamente un estado financiero pueden venir mil preguntas que no tienen nada que ver con el objetivo de tu fundación yo creería que como fundación yo tengo que definir a qué objetivos voy a pegarle y esos son los que quiero mostrar no necesariamente mostrar los nombres de las personas ni las edades ni los sexos pero sí el resultado de la investigación o el resultado digamos de la misión digamos de la fundación pero es yo como fundación quien debo definir qué es relevante por eso a veces no es tan sencillo decir que tenemos un formato para todos porque todos estamos tocando muy seguramente pues lugares diferentes de la sociedad y queremos llegar digamos a objetivos diferentes pero sí tenemos que definir qué queremos mostrar además para que los beneficiarios no vayan a sentirse decepcionados si yo logro una cosa y ellos no hayan entendido en lo que yo estaba trabajando Elena Hola un comentario rápido yo creo que la discusión está muy interesante pero una cosa que creo que es importante es no sólo pensar qué informaciones que yo voy a entregar pero es qué informaciones voy a integrar y qué informaciones voy a pedir yo a recibir fondos que quiero saber que es dinero legítimo y legítimo entonces es una fundación que me manda fondos es una organización internacional que sea cuál es la transparencia de esta organización que me está donando fondos o sea es una relación de mutualidad la prestación la rendición de cuentas la transparencia hoy día es con todos en la sociedad no es que de las organizaciones sociales para la sociedad pero es de las organizaciones sociales también pedir informaciones de las fundaciones de los donantes de los gobiernos de las cooperaciones internacionales entonces qué es la intención para dónde van quién financian cuánto cómo por qué para qué hasta cuándo entonces yo creo que es tener esta relación que es una relación de poder también es de nuestro apoderamiento somos organizaciones sociales tenemos que rendir cuentas y también pedir que rendan cuentas saber con quién estamos trabajando yo creo que es esta relación gracias Elena bueno ha estado muy interesante muy sugerente el panel muchas gracias Margaret muchas gracias Andrés y también a José Bernardo por sus palabras vamos entrando a la parte final de la jornada tenemos previsto un nuevo trabajo en grupo tenemos una hora hasta las cuatro y media Carolina es mi mi alter ego mi super ego con su reloj en la mano me estaba haciendo señales hace como unos 20 minutos tenemos un trabajo en grupos y lo que quisiéramos hacer es lo siguiente repartirnos en los mismos cuatro grupos y pedirles a los cuatro grupos que nos respondan para cada uno de los cuatro temas que hemos en torno a los cuales hemos hablado en el curso del día tema de gobierno o gobernanza de las organizaciones sociales el tema de revelamiento de estados financieros el tema de transparencia e impacto y el tema de están de perdón de capacidades de las organizaciones cada grupo va a hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo en dos acciones concretas que recomendaría que fueran implementadas si tuviéramos aquí un un dios todopoderoso un Winks por ejemplo que puede decir y establecer para nuestro continente una práctica de rendición de cuentas que cosas para cada grupo dos cosas para cada uno de esos cuatro temas recomendaría hacer como recomendación concreta para mejorar la transparencia en la gobernabilidad de las organizaciones sociales uno dos recomendaciones concretas para mejorar el relevamiento o revelamiento de estados financieros tres dos cosas concretas que haría para mejorar las capacidades de las organizaciones para hacerlas más transparentes y cuatro para revelar o hacer transparente la efectividad o el impacto de las organizaciones sociales bueno me acordé de tres de cuatro no está mal no muy bien entonces tenemos 40 minutos 45 50 minutos realmente pueden organizar los mismos grupos nos gustaron mucho los grupos pasados entonces el mismo grupo vuelve y se reúne y trata los cuatro temas dos por cada grupo por favor y ¡Suscríbete!